La conocida actriz de la serie es American Horror History o Screen Queens o de la película Screen 4, Emma Roberts, estuvo de vacaciones en un hotel ubicado en Pérez Celedón. Por medio de su página en la red social Instagram, la joven publicó varias fotos de su estadía en el Hotel Hacienda Altagracia, ubicado en Santa Teresa de Cajón. También hizo el siguiente comentario, El reinicio más hermoso posible en mi nuevo lugar favorito, el entorno más mágico, la gente más amable, las experiencias más alucinantes. No puedo esperar a volver. Emma Rose Roberts es una actriz y cantante estadounidense que en el próximo 10 de febrero cumplirá 31 años de edad. Obtuvo el papel principal de Channel Overlink en la serie de comedia de terror Fox Screen Queens. Además es sobrina de la conocida actriz Julia Roberts. La actriz estuvo en el país del 18 al 24 de enero, según informó la Dirección Nacional de Migración y Extranjería.